Tiene la palabra el señor diputado Juan Manuel Jus. Sí, señor presidente. Bueno, señor presidente, esta ley está viciada de su propio origen. Está viciada porque no fuimos parte, más fue negada en la última campaña electoral por parte de los candidatos del oficialismo. Pero como dirían en mi provincia, de un burro solamente se puede esperar una patada. El problema, señor presidente, es aquellos que dijeron que no iban a acompañar medidas que atentaran contra el pueblo y hoy le vuelven a mentir y hoy no solamente dan cuoros sino que van a acompañar esta medida. Esta ley que no tiene ninguna fundamentación ni ideológica ni de gobernabilidad ni de estrategia de gobierno responde a un modelo de acumulación que se implementó en nuestro país hace dos años basado en la transferencia de ingresos a partir de elevación impositiva, la timba financiera y la transferencia de los recursos del sector público al sector privado. Estas normas de ajuste no responden a la necesidad del pueblo argentino. Estas normas de ajuste, señor presidente, responden a un mandato de organismos internacionales de crédito que el presidente de la Nación tiene pensado cumplir a rajatabla a pesar de la sangre, de sudor y la lágrima del pueblo argentino que hace más de una semana lo venimos viviendo en la plaza de los dos congresos y no le tiemblan el pulso y avanzan. Voy a tener, porque escuché en el Senado de la Nación, a alguien que representaba a la bancada de mi partido, decir que tenía la penosa responsabilidad de votar. Señor presidente, voy a tener la dicha de oponerme a esta reforma, a este ajuste previsional, como nieto de la resistencia peronista, como hijo de una generación que no se dejó doblegar por más que le vayan proscripto, fusilado, desaparecido e intentado hacer desaparecer absolutamente de la faz de la tierra. Voy a votar en contra de meterle la mano a los bolsillos de todos los jubilados y de más de 17 millones de personas, por mi provincia y por aquellos que confiaron en su momento en que iba a representar los intereses de mi pueblo, esta ley es totalmente inmoral y no van a contar con este diputado porque representa al pueblo y no hay ningún gobernador. Muchísimas gracias. Gracias señor diputado.